Un gran saludo para todos. Yo sigo buscando y complaciendo a muchos amigos de Mi Manía quienes diariamente me sugieren proyectos muy interesantes, sobre todo en estos días en los que estamos en un mercado bajista y con estos precios de descuento pues queremos salir a comprar. En esta ocasión vamos a hablar de Walton Chain, la cual es una plataforma de distribución y suministro de productos con una muy buena proyección. ¡Comencemos! Hola muchachos, ¿cómo están? Bienvenidos a Mi Manía. Yo soy David Flores y les doy la bienvenida a una entrega más de ABC Crypto. En esta oportunidad vamos a hablar de Walton Chain. Para los que todavía no están muy familiarizados con este proyecto vamos a hacer una explicación muy sencilla. Esta es una plataforma basada en blockchain muy interesante que en estos momentos se encuentra trabajando tanto en el diseño de softwares como también en la creación de hardware. es decir, de dispositivos para hacer que el mundo real esté más conectado e informado sobre todas las decisiones que tomamos en la vida diaria. Ya voy a hacer una explicación en breve a mayor nivel de detalle sobre esta dicotomía o combinación de estos dos universos porque primero me gustaría señalar que este es un proyecto que se lanzó de manera oficial en el 2017 pero en realidad fue concebido y trabajado desde el 2015 por su fundador. En palabras simples, Walton Chain es un proyecto de gestión de cadenas de suministros o de distribución el cual combina lo mejor del mundo físico y digital para crear un sistema eficiente de administración de estas cadenas como repito de suministro o distribución que buscan funcionar con el uso de chips llamados RFID para tener básicamente una interfase con el internet de las cosas y lo combinan con el poder del blockchain para lograr cinco objetivos fundamentalmente. El primero es integridad de datos para auditorías más justas. El segundo es autenticidad. El tercero es seguridad. Y el cuarto es trazabilidad. Y finalmente el manejo de enormes cantidades de datos para hacer mejores análisis obviamente basados en toda esta infraestructura. Pues supongo que en estos momentos pues una de esas preguntas debe ser bueno pero entonces cómo logra todos estos objetivos y sobre todo manejar toda esta cantidad enorme de datos de manera simultánea. Bueno, en breve ya voy a explicar mucho como la operación técnica de esta plataforma pero para darte una idea Walton Chain tiene muchos aspectos similares por ejemplo a proyectos como Wabi que es un proyecto que aquí yo ampliamente he discutido y analizado en anteriores entregas. Si no lo has visto pues te recomiendo que vayas a esos videos de top 3 o top 5 en donde ampliamente he hablado y explicado sobre este proyecto. Por cierto, muy pronto voy a hacer un especial de monedas simplemente basadas en esta combinación muy interesante entre el blockchain y dispositivos que lo que buscan es como mejorar el manejo de las cadenas de suministro ya que pues me parece muy interesante invertir en proyectos como siempre lo he mencionado que tengan en realidad un producto con aplicabilidad real y que claramente con plataformas como por ejemplo la de Wabi o la de Walton Chain pues sus servicios y resultados tú como inversionista los puedes percibir muy fácilmente es decir de manera tangible y pues son fácilmente cuantificables porque estás viendo la efectividad de una plataforma y de un dispositivo. Y es que pues finalmente desde mi humilde opinión yo creo que este tipo de proyectos junto con los de ecosistemas son los que les veo por lo pronto los de mayor nivel de proyección y éxito en el mercado en los próximos cinco años. Así que pues en realidad va a ser una entrega muy interesante que no deberías perdértela. Bueno, muy bien, pero entonces para continuar con esto, volviendo al tema de Walton Chain este proyecto tiene este nombre ya que pues toma el apellido de Charlie Walton obviamente quien es el inventor de esta tecnología de RFID. Para hacer una explicación rápida de los RFID existen ya desde hace muchos años es decir, no es una tecnología reciente, son, para darte una idea, son pequeños chips o pequeños dispositivos que consumen muy poca energía, es decir, como estos que ves aquí o este también y se recargan con el dispositivo que está interactuando y pueden pues almacenar pequeñas cantidades de información pero normalmente esas pequeñas cantidades de información les sirven para conectarse a una nube, por ejemplo, y de esa manera pues descargar. Para darte una mejor explicación, un RFID es básicamente como un chip de esos que tú tienes en tus tarjetas de crédito o digamos en tus celulares entonces lo que hace básicamente es hacer esa interfase entre la nube donde tienes toda tu información, sea de tus bancos o sea cualquier tipo de información de tus redes sociales y lo que hace es servir de ese vínculo para que luego tú la puedas descargar en tu dispositivo o digamos hacer cualquier tipo de operación bancaria, es básicamente eso. Cada vez este tipo de chips pues tienen obviamente un mayor uso en la vida diaria al punto que hay proyectos para ser usados, por ejemplo, en los campos de la medicina con la nanotecnología en donde lo que buscan es como ingresar en nuestro cuerpo claro que suena como un poco muy, digamos un futuro muy oscuro pero lo que buscan es tratar de ingresar ya luego a nivel nanotecnológico este tipo de chips dentro de nuestro cuerpo para de esa manera pues curar enfermedades pero pues bueno eso ya sería como otro tema para otro tipo de entrega pero entonces cómo funciona su plataforma bueno Walton Shane ha desarrollado una nueva gama de chips de RFID patentados para propósitos especiales que son muy pequeños y lo suficientemente económicos como para ser integrados en muchos productos en diversas industrias y lo bueno es que tienen su propia fabricación su propia empresa de chips lo cual pues los hace muy independientes en este mundo tan competitivo de este tipo de plataformas con similares servicios por otro lado ellos han desarrollado su blockchain de manera interna el cual es compatible con el ecosistema de Ethereum e inspirado en el algoritmo de trabajo de Dash por ejemplo a propósito ellos obviamente tienen su moneda basada en el protocolo RC20 el cual pues pertenece al ecosistema de Ethereum en cuanto al consenso de su plataforma las cadenas de bloque de Walton Shane son un híbrido entonces entre la prueba de participación y la prueba de trabajo donde entonces existe la minería por un lado y también la participación al mismo tiempo lo cual pues lo hace muy interesante porque pues ofrece digamos los dos escenarios los dos universos además para evitar problemas de escalabilidad en el futuro o como los que enfrenta por ejemplo Ethereum hoy ese tipo de plataformas su red tiene contemplado dos tipos de cadenas una es la cadena madre y la otra es la cadena hija que ellos llaman o como la cadena lateral también he escuchado ese término dentro de la investigación que he hecho y la cadena madre mantiene el flujo y las transacciones de todo el ecosistema y la cadena hija se personaliza de acuerdo a digamos a las necesidades comerciales de sus socios con esto pues evita esa congestión sin comprometer los beneficios adicionales es decir si alguien o un cliente de Walton Shane quiere hacer una cadena de bloques específica para un tipo de industria un tipo de modelo de negocio ya mucho más especializado pues lo que hace sencillamente utilizar la cadena lateral y de esta manera adaptarse a esas necesidades sin necesidad de congestionar toda la cadena madre ahora veamos dos casos prácticos donde esta tecnología puede ser aplicado en negocios reales el primero es supongamos que existe una diseñadora en los Estados Unidos muy popular que está enviando sus diseños de manera permanente a 50 tiendas en los Estados Unidos tiendas minoristas y ella lo que quiere saber es o quiere obtener toda la cantidad de información posible y en tiempo real que le permita entonces mejorar de forma transparente sus futuros diseños y los mecanismos de distribución entonces pues para este objetivo ella lo que tiene que hacer es número uno tratar de obtener toda esa información conociendo por ejemplo aspectos como cuáles son los tipos de diseños más buscados en la actualidad cuántas piezas en realidad de su ropa los clientes están comprando de manera digamos en promedio qué tanto esos clientes están probando sus prendas e incluso tener datos por tallas o por sexos o estilos más populares y finalmente también yo creo que le gustaría saber el número de clientes que eligieron un diseño y también pues cuántos finalmente rechazaron ese artículo todo este tipo de preguntas cualquier fabricante podría entregárselas a digamos a este diseñador y son muy importantes para el éxito de cualquier negocio pero son en estos momentos con la tecnología que hay pues muy difíciles de obtener de manera objetiva transparente y rápida pero con la implementación entonces de la cadena hija o la cadena lateral que te venía comentando de Walton Chain por ejemplo a que funciona con etiquetas de RFID de estos chips que se pueden poner en los productos reales es realmente muy fácil entonces digamos una tienda real cuando utiliza entonces las etiquetas de RFID en todos estos productos o artículos se puede conectar digamos acá como se ve en este punto entonces se puede conectar a través de internet para interactuar con los sensores más cercanos que son los que van a leer es decir el dispositivo que va a leer la etiqueta en la caja de pago o digamos cuando se ponen ese tipo de sensores en las puertas de las tiendas pues para evitar robos entonces ahí cuando pasa ese artículo con la etiqueta pues básicamente se puede ya obtener ese tipo de información esta conexión pues permite que se vaya escribiendo y procesando datos en la cadena de bloques en tiempo real y luego pues todos estos datos pueden ser vistos ya en este segundo nivel ya de aplicación por el diseñador para luego tomar las mejores decisiones con toda la información suficiente para saber qué es lo que está buscando finalmente ese cliente que está en la tienda minorista y de esa manera pues apuntarle a un mejor diseño y a pues a una mejor estrategia comercial otra implementación que se me ocurre podría ser por ejemplo supongamos que hay un medicamento nuevo que es muy delicado y que pues está siendo despachado del laboratorio fabricante a una tienda minorista pasado por digamos diferentes puntos de intermediarios porque sabemos que pues un laboratorio lo entrega y luego lo agarra tal vez un mayorista o un importador y luego ese importador lo pasa tal vez a un mayorista local y luego ese local lo termina colocando en una tienda ya final y el medicamento pues digamos que tiene que cumplir una serie de especificaciones técnicas es decir debe ser estrictamente por darte un ejemplo por debajo de los 10 grados celsius debe mantenerse en esa temperatura de lo contrario pues se podría dañar o no haría el efecto esperado en el paciente en este escenario hipotético cuando la medicina si es decir este medicamento cambia de tantas manos en el tránsito desde la planta de fabricación a la tienda minorista como te venía explicando pues Walton Shane y su etiqueta de RFID en cada uno de estos paquetes o de las cajas del medicamento pues pueden registrar los datos en tiempo real en la cadena de bloques y esto pues va a ayudar finalmente a que exista una auditoría una vigilancia y la gestión de contratos efectivos mientras el medicamento pues va cambiando de dueños con el chip y las cadenas de bloque pues será mucho más fácil determinar si el envío del medicamento se manejó de manera adecuada o no y de no ser así pues de quién fue el error quién fue el responsable creo que digamos este tipo estos dos ejemplos pues te pueden mostrar claramente cómo o hacia dónde está apuntando esta plataforma para tener una aplicación real en negocios y en modelos que en estos momentos pues son tan solicitados sobre todo en este tema de bienes y productos por cierto Walton Shane está desarrollando un dispositivo que es como un escáner como una pistola para los chips de RFID a través del cual ellos lo que buscan es administrar y auditar el inventario en cualquier momento dentro de este ciclo dentro de todas estas manos en la gestión de la cadena de suministro este dispositivo hará esta gestión obviamente mucho más rápida y confiable pero sobre todo yo creo que le dará como al proyecto una independencia ya que pues no va a estar dependiendo de fabricantes externos de este tipo de dispositivos de este tipo de pistolas que finalmente pues ellos son los que van a estar como controlando la tecnología y entonces tal vez Walton Shane va a necesitar mayores cantidades o mejores diseños y pues va a estar como amarrado en este caso pues Walton Shane está básicamente diseñando y fabricando sus propios dispositivos lo cual pues le otorga toda esa independencia que te he venido comentando que es básicamente una ventaja comparativa frente a otros a otras plataformas similares ellos mismos quieren ser los fabricantes y yo creo que cuando esta implementación ya de manera masiva se oficialice en todos sus clientes pues obviamente esto va a aumentar el interés de los inversionistas en esta plataforma muy bien ahora repasemos el equipo que está detrás de Walton Shane ellos tienen un equipo muy impresionante con mucha experiencia y conocimiento de hecho en mi opinión se componen de las personas adecuadas en la industria ya que pues estamos hablando que para un proyecto como Walton Shane que requiere perfiles distintos tanto en varios universos tanto en el tema de diseño de software como también en el diseño y creación de dispositivos cuenta entonces por ejemplo con expertos en RFID y procesos de integración a gran escala así como también expertos en el internet de las cosas que ellos le llaman o para Walton Shane se llama más que internet de las cosas con valor que es como un nuevo concepto que le están aplicando a toda esta estrategia comercial y técnica también hay mucha gente que tiene experiencia en el tema de las cadenas de suministro y por supuesto pues en blockchain los dos fundadores de este proyecto son desde Corea Do Sang Gyong tal vez esa es la pronunciación que les tengo perdonen a mi poco coreano y él es una persona muy interesante quien ha estado trabajando en su país por muchos años en la cámara de comercio para el emprendimiento de pequeños y medianas empresas y tiene pues mucha experiencia en medios de comunicación y desarrollo económico y desde el lado de la China está Xu Fang Cheng ahí está mi chino eso es todo lo que me da quien tiene mucha experiencia en gerencia de cadenas de suministro y de emprendimiento entonces como ves desde sus propios fundadores hay una gran combinación de varios universos y se han unido también a este proyecto dos grandes figuras quienes son sus principales asesores de hecho está Kim Suki quien tiene toda la experiencia y el conocimiento en el internet de las cosas y por el otro lado está Xu Yang Ping quien es un experto en blockchain así que pues creo que sencillamente con estas cuatro figuras que te he mencionado han logrado una combinación perfecta para el tipo de proyecto que ellos están desarrollando luego pues si deseas analizar el resto de su equipo que realmente está muy interesante y pues demuestra efectivamente o comprueba la seriedad de este proyecto pues sabes que como siempre voy a dejar el enlace de su página oficial en la descripción de este video muy bien ahora veamos cómo está su moneda en estos momentos Walton tiene una valoración de mercado en la actualidad de 213 millones de dólares y tiene un precio de 6 dólares con 87 centavos ha tenido una caída reciente de más o menos un 5% en promedio y tiene un volumen de mercado de 5 millones y medio lo cual pues es realmente interesante para un proyecto tan joven porque pues ves que obviamente no está como muerto a pesar de la caída que ha tenido si observas pues es un proyecto que como te venía mencionando nace en digamos en agosto del año pasado y pues tuvo todo este crecimiento este nivel récord que lo hizo incluso llegar a casi los niveles de los 43 dólares en su punto más alto este año y luego pues ha estado como en esta corrección natural ubicándose en los niveles que te he venido mencionando lo interesante de esto es que obviamente pues es una moneda que pues tiene como esta corrección natural que han tenido todos pero igual ha tenido como sus niveles de intermitencia lo cual muestra que todavía hay como un nivel de actividad o sea es decir que no es una una moneda que está muerta ahora creo que es una moneda subvalorada por dos motivos el primero es porque como te venía mencionando ya ha demostrado niveles históricos de resistencia de los 43 dólares lo cual te permite inferir que todavía tiene un techo o un espacio de crecimiento en el mediano plazo y segundo es que de acuerdo a su hoja de ruta pues ellos han estado cumpliendo sus metas pactadas y sobre todo han estado anunciando de manera oficial que se vienen mejoras y pruebas de su plataforma propia pero sobre todo otro tema que me parece muy interesante es que ellos han estado anunciando implementaciones reales con sus actuales aliados que tal vez pues no son tan conocidos en Europa o en los Estados Unidos pero que en el continente asiático son firmas muy importantes a nivel industrial sobre todo en estos temas de logística y manejo de cadenas de distribución de suministro así que luego pues puedes analizar toda esta información pero lo que te recomiendo entonces es que ve observando este nivel de caída que vemos aquí en esta gráfica y digamos que cuando ya llegue tal vez a estos niveles históricos de soporte de más o menos los 4 dólares y medio pues yo creo que eso te indicaría un nivel de entrada y luego pues aprovechar el crecimiento que puede tener la moneda en el mediano plazo de acuerdo a todos estos anuncios que te he venido mencionando pero pues sabes que como siempre esta es sencillamente mi opinión y que no deberías tomarte literalmente como un consejo financiero para tu portafolio ya que pues hay muchos factores que podrían influir en tu decisión porque obviamente puede ser desde el momento en que tú ves el video ya pudo haber cambiado o pueden existir otros tipos de anuncios de última hora así que ya luego puedes hacer tu propio análisis muy bien y cómo comprar entonces Walton Chain para los que están interesados esta criptomoneda se encuentra en la actualidad disponible en plataformas de intercambio como por ejemplo Binance Qcoin en sus paridades de Ethereum Bitcoin e incluso en la de Binance otro tema también que me parece muy interesante que quisiera resaltar en esta entrega es que como te comentaba este es un proyecto híbrido es decir basado en la prueba de participación y en la prueba de trabajo es por eso que si tienes monedas de Walton Chain tienes también el incentivo de obtener ingresos pasivos al holdear o digamos al hacer lo que comúnmente se llama stocking y además pues puedes ejecutar masternodes de esta plataforma sin embargo para hacerte honesto esta parte del negocio me parece un poco arriesgada en estos momentos porque número uno pues debes entrar con mínimo cinco mil monedas de Walton Chain para correr un masternode o sea que a precio en la actualidad de más o menos seis dólares con ochenta y siete pues estaríamos hablando de una inversión inicial de treinta y cuatro mil quinientos dólares así que pues es una gran inversión que pues sé que no todo el mundo tiene la capacidad de hacerlo o no estaría en el nivel de riesgo como para tomar esa decisión adicionalmente creo que todo este escenario de esta parte del negocio se va a aclarar aún más cuando ya se termine toda esta transición entre las monedas de la plataforma de Ethereum ahora pues a la propia plataforma al mainnet de Walton Chain ya que pues ellos han lanzado no sé si todo el mundo conoce pero ellos ya han lanzado su propia plataforma el treinta y uno de marzo de este año y en esta transición pues todavía están muchas monedas y pues están como haciendo mejoras para estabilizar aún más la red aunque también cabe señalar esto creo que es un punto a favor de Walton Chain es que a pesar de llevar muy poco tiempo digamos en línea esta red pues todavía no ha tenido problemas esta plataforma como si hemos visto en otro tipo de plataformas propias lo cual pues es obviamente una muy buena noticia así que pues por ahora lo que te recomiendo es básicamente ver a Walton Chain como una inversión a mediano plazo creo que es lo más inteligente que podríamos hacer en estos momentos entonces otro tema también muy interesante es dónde puedes almacenar estas criptomonedas bueno pues como estamos hablando que son unas monedas basadas en el protocolo de Ethereum es decir en el RC20 pues puedes guardarlas en billeteras como por ejemplo la de en celulares como la de Coinomi es decir para Android o también en la de JAX para EOS y también para Android o también para billeteras por ejemplo de páginas en internet como la de JAX con la extensión de Chrome también en tu computador pues puedes descargarla en billeteras como la de JAX y también puedes almacenarlas en hardware como la de Ledger Nano S o también en la de Trezor y para las monedas que ya pertenecen al Mainnet que tal vez pues ya han hecho esa transición entonces lo que yo te recomiendo es que en la descripción de este video voy a dejar el enlace esta página que es la que tú necesitarías para efectivamente ver cuál es la billetera que vas a tener que utilizar de acuerdo al dispositivo que tienes de Walton Chain y de esta manera pues poder almacenarlas ok así que pues si necesitas este tipo de información aquí abajo la vas a encontrar el futuro de Walton es muy prometedor en realidad ya que pues resuelven un problema real y crítico como es el manejo eficiente de cadenas de distribución y suministro con la ayuda de esta tecnología de chips llamada RFID que combinada con el blockchain y el internet de las cosas con valor que ellos llaman creo que pues hacen como un plus y efectivamente dotan a toda esta compañía de como un halo muy atractivo para todos los inversionistas además hasta ahora pues como venía mencionando han alcanzado todos los objetivos previstos en su hoja de ruta así como también metas en términos de aliados y desarrollo de su propia tecnología muy bien como conclusión quiero que profundicemos un poco más en la hoja de ruta el futuro de Walton Chain es muy prometedor ya que resuelve un problema real y crítico como es el manejo eficiente de las cadenas de distribución y suministro con la ayuda de esta tecnología de chips llamada RFID que combinada con el blockchain y el internet de las cosas de valor que ellos le llaman pues obviamente potencializa mucho lo que se puede realizar en los próximos años además hasta ahora pues han estado alcanzando todos los objetivos previstos en su hoja de ruta así como también esas metas en términos de aliados y de desarrollo de su tecnología propia con la fabricación de sus propios dispositivos como lo mencioné pero sin duda y esto debo ser muy honesto con ustedes ellos están enfrentando a una gran competencia en este nicho de mercado como es por ejemplo el de proyectos como V-Chain que es otra criptomoneda de cadena de distribución con más de 200 casos de uso real y socios que están esperando a ser implementados próximamente frente a los 6 casos que en la actualidad tienen Walton Chain entonces esto es un tema también muy interesante que debe mejorar este proyecto si en realidad quieren mejorar su valoración así que pues deben entonces trabajar muy fuerte para captar más el interés de nuevas empresas pero yo diría que lo que también necesitan hacer en estos momentos es buscar más allá de las fronteras de Asia y no sencillamente quedarse con estos aliados ya que pues como sabemos tanto en Europa como en los Estados Unidos o en nuestros países pues se necesita mucho ese tema sobre todo en el transporte de productos y servicios creo que es clave que tienen su propia plataforma de blockchain así como también el diseño de sus propios dispositivos lo cual le da mayor independencia y gran ventaja frente a otras plataformas similares por último según los planes que tiene Walton Chain ellos quieren explorar próximamente en áreas de gestión eficiente como por ejemplo en sectores como la agricultura la atención médica la trazabilidad de productos alimenticios y la industria del arte pero siendo honesto creo que en estos momentos ellos deben dedicarle mucho más tiempo es a estabilizar esa red principal que han lanzado recientemente como que sea como ese punto de partida a todos estos grandes proyectos pues que están pensando en el mediano plazo de lograrlo de seguro la valoración en su precio que es lo que más nos interesa a nosotros va a crecer este año muy bien eso es todo lo que tenía para compartirles en esta edición de ABC Crypto sobre Walton Chain espero que haya sido de gran utilidad para toda nuestra comunidad y estaré muy atento a tus preguntas o comentarios en este video o en nuestro grupo público de Telegram arroba comunidad Invemania y recuerda regalarnos un like y compartir este video entre tus amigos para que más personas se puedan beneficiar y para los nuevos aquí en esta parte aquí abajito que están viendo en el video recuerden darle click al voto de suscribirse y de esta manera en tan solo un paso van a formar parte de nuestra gran familia Invemania muchas gracias por la atención y nos vemos muy pronto chao ¡Gracias!